Somos tus princesas, amado Dios También tienes príncipes, en esta tierra Tu palabra me enseña, que somos la niña La niña de tus ojos, y tú nos cuidas Un gran amor Es un privilegio, que seas nuestro padre Es un gran honor, que seas nuestro Dios Es un privilegio, que seas nuestro todo Te has convertido en mi mayor necesidad Por eso te adoramos, y solo a ti exaltamos Por eso te amamos, con todo el corazón Y no descansaremos, de preguntarle al mundo entero Que como tú, no hay otro Dios como tú No hay otro Dios como tú y otro Dios No hay otro Dios como tú y otro Dios Somos tus hijos, por eso disfrutamos El regalo de la vida, y tu infinito amor Yo no podré pagar, todas tus maravillas Me diste salvación, me diste salvación Y estoy agradecida Es un privilegio, que seas nuestro padre Es un gran honor, que seas nuestro Dios Es un privilegio, que seas nuestro todo Y has convertido en mi mayor necesidad Por eso te adoramos, y solo a ti exaltamos Por eso te amamos, con todo el corazón Y no descansaremos, de preguntarle al mundo entero Que como tú, no hay otro Dios como tú No hay otro Dios como tú y otro Dios No hay otro Dios como tú y otro Dios